Estamos acá en Venga Lo Que Venga, ahora en conexión con Ricardo Stuecklin, Ricardo Stuecklin creo que así se dice por Zoom. ¿Es así Ricardo? ¿Me tenés? Sí, te escucho perfectamente, ¿ustedes me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien, te vemos bien, estás bien armado tecnológicamente. Sí, perfecto. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por dejarme participar de este programa y no pude evitar de estar escuchando la transmisión desde que arrancó hoy y muy emocionado la verdad de poder hablar con usted y con su público. Acá todavía está Federico, el pediatra, que si lo escuchaste... Alucinante, incluso me llamó la atención porque vengo preparado con unos temas que realmente se relacionan directamente con lo que hoy ha dicho el doctor Federico Bois. A ver, contame, contanos en cómo se relacionan. Bueno, presentate si querés. Yo le puse consejo español de la tierra al Zócalo acá en el programa. Perfecto. Soy Ricardo, me gusta llamarme con mi nombre de pila. No soy un profesional ni de la salud, ni de la psiquiatría, ni nada de esto, ¿no? Soy una persona normal y corriente que por muchos años vengo estudiando y trabajando la idea de cómo crear una nueva forma de relacionarnos, ¿no? Una nueva forma de vivir. Podríamos llamarla incluso una nueva sociedad, entre comillas, ¿no? Y esto me llevó a desde escribir un libro hasta armar grupos y pertenecer a varios grupos. Entre ellos, este Consejo Español de la Tierra, que también es un grupo de personas de muchos países de habla hispana, que buscamos lo mismo, ¿no? Crear una alternativa un poquito más amable, ¿no? Es decir, yo creo que como seres humanos estamos, y muchas personas ya lo sienten así, ¿no? A esta altura de la historia, preparados y deberíamos estarlo psicológicamente, con conocimiento, con incluso tecnología para hacer algo mejor de nosotros mismos y de nuestra vida, ¿no? De nuestro común andar, de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Entonces, justamente mi idea era hoy, con esta amable invitación que me han hecho, de poder hablar de la conciencia, de poder hablar del hombre nuevo, de los próximos pasos y de cómo ser nosotros mismos. Dale para adelante con eso. Buenísimo. Mira, primero que nada, quiero decir que nuestro lenguaje, la forma de expresarnos y comunicarnos, está un poco limitada, ¿sí? Porque mismo las palabras de nuestro diccionario y nuestro léxico común, muchas veces no están preparadas para expresar sentimientos o expresar situaciones un poco más allá del comercio, ¿no? Porque nuestro lenguaje fue limitado por una necesidad de comercio y de control. Sin embargo, tenemos el pensamiento y el sentimiento más ampliado que las palabras. Por eso a veces nos cuesta tanto expresarnos y comunicarnos. Y justamente quería iniciar con la conciencia y el hombre nuevo, la conciencia definida como nosotros, ¿no? Nosotros somos una conciencia. E incluso hasta hay debates, ¿eh? Científicos, psiquiatras, psicólogos y neurólogos, y buscando dónde está la conciencia. Aún hoy todavía se está buscando a dónde se encuentra esa conciencia, ¿no? Porque incluso se sabe por varios estudios que siempre el indicativo fue el sistema cerebral, el sistema de nuestro cerebro, pero no tanto porque en casos estudiados de la CCM, encuentros cercanos o experiencias cercanas de la muerte o a la muerte indican que en un electroencefalograma que no tiene señales, en un cerebro que aparentemente no tiene ninguna reacción de nada, sin embargo esa persona por alguna razón regresa a la vida por resucitación o lo que fuera y no perdió su conciencia, incluso, bueno, se tienen experiencias, etc. Y hay muchísimas más situaciones donde se indica que el cerebro en realidad aparentemente es un transector, ¿sí? Un traductor, un sistema de captación, de información, de acumulación, pero no queda todo en ese ámbito físico solamente, ¿no? Justamente parte de lo que también les quiero contar hoy es que seguramente esto ustedes lo saben, ¿no? Yo no, vuelvo a repetir, no soy científico ni nada, hablo de mi experiencia y de lo que pude acumular durante tanto tiempo y sigo aprendiendo y sumando todo lo que puedo, ¿no? Porque tenemos que seguir aprendiendo, aprendiéndonos, conociéndonos, ¿sí? Aún ahora, con tantos años de tecnología y demás, tenemos que seguir aprendiendo, sabiendo quiénes somos, qué somos. Como decía, esta conciencia está más allá del físico, ¿sí? Está más allá de nuestro cuerpo físico y tengo que decir que también hay estudios y filosofías y demás que indican que somos más de este cuerpo físico, que no solamente somos esto que vemos y tocamos, los famosos cinco sentidos, sino que hay mucho más allá, ¿sí? Incluso ya también al nivel de la física cuántica se está demostrando de que nuestra conciencia alcanza más allá de nuestra presencia física, por lo que fuera transmisión de pensamientos, telepatía, un montón de grandes cosas que se van descubriendo, ¿no? Incluso la física cuántica indica que también, por ejemplo, entre comillas, nos alimentamos realmente de energía, de luz, ¿no? De los fotones, de la descomposición de las células y lo que asimilamos, ¿no? Entonces, la ciencia lentamente va llegando a abrir un poco la mente a algo más que lo tangible, físico y duro, ¿no? Que lo empírico pasa un poquito más allá y necesita necesariamente en estos momentos hacer un paso, igual que la psicología, que la psicología lo está haciendo con todo lo transpersonal y todo esto, porque justamente la conexión que tiene nuestra conciencia con otras conciencias, con el entorno, con la naturaleza, con el universo, es fundamental, porque si no, no podemos explicarnos, ¿sí? Es decir, la medicina ha estudiado al ser humano en su integridad física, en su función de órganos y más o menos hasta ahí, bueno, hay estudios para ampliar esto, pero justamente somos mucho más que esto. Entonces, nuestra conciencia, lo que nos define, excede muchísimo más que lo que hasta ahora el común de las personas imaginábamos, que es, yo soy Ricardo, estoy acá sentado hablando con ustedes, puedo sentir, tocar, oler y tengo sentimientos, listo, ya está. Ricardo, una consulta te hago, ¿cómo conectás esto de ser uno mismo con el Consejo Español de la Tierra, que me gustaría que explique qué es, y el Quiero Mi Casa, que son dos grupos que sé que está como referente? ¿Cómo puedo transformar esto a partir de esto más tangible? Bien. El ser conscientes de que somos algo más ampliado y somos parte de un grupo, un grupo humano, podemos decir, somos humanos viviéndose aquí, en este planeta Tierra tan bonito, determina que tenemos que actuar en consecuencia. Esto significa que abriendo nuestra capacidad de pensar e imaginar, al sentirnos parte y al sabernos parte de un grupo ampliado, de una familia ampliada. El concepto de familia hasta ahora es mamá, papá, hijos, pero ¿y qué pasa si esta familia es más ampliada? Que no somos. Somos una familia ampliada, ¿no? Incluso con diferentes idiomas y todo, pero somos una familia y tenemos que empezar a pensar un poquito más desde este ámbito, ¿no? Desde este punto un poco más ampliado. Y en esa ampliar nuestra conciencia, a saber que somos parte de otras conciencias, y no estamos subdivididos en segmentos de conciencias separadas, y que realmente interactuamos en todo nivel y en todo momento, se logra comprender que se requiere de una organización nueva, de organizarnos de una forma nueva. El Consejo Español de la Tierra es un intento para promover una sociedad con nuevos conceptos, ¿sí? Que no significa que todo lo que tenemos esté mal, pero sí mejorar. Podemos mejorar, por ejemplo, generando nuevos acuerdos. Porque todos nosotros nos regimos por acuerdos. Nuestra vida está basada en acuerdos, ¿sí? Implícitos, no escritos. Algunos escritos, como las leyes, etc. Pero hay muchísimos que no están escritos, ¿sí? Ponernos de acuerdo que somos parte de un país, o algunos tienen una preferencia por un equipo de fútbol, lo que fuera. Pero todos son acuerdos, desde lo más vulgar a lo más íntimo, son acuerdos. Y estos acuerdos determinan nuestra acción en la vida, nuestra relación. Hemos creado ciertos acuerdos que hoy creemos, y que aún se mantienen, que ya están obsoletos. Hay muchísimos acuerdos que hoy aún aceptamos y continuamos, que nos están limitando de una forma drástica, ¿sí? Y dramática. Porque el planeta es un lugar de vida plena, ¿sí? El espacio físico real existente en el planeta es enorme, ¿sí? La capacidad que tiene este planeta de acogernos a todos y darnos la posibilidad de vivir es más que sobrada, ¿sí? La naturaleza está dispuesta, el terreno está para que podamos vivir, la tierra está aquí para que nosotros podamos caminar y vivir, pero la hemos segmentado, le hemos puesto límites, le hemos puesto leyes, y son todos acuerdos, incluso mentales, ¿sí? Construcciones mentales que han determinado una cierta forma de vida donde la persona se ha llegado al punto del individuo quedar aislado de ese grupo humano, ¿sí? Entonces, en el intento del Consejo Español de la Tierra de crear una nueva sociedad, por ejemplo, generamos acuerdos universales, una propuesta de acuerdos universales. Esta propuesta de acuerdos es cómo hacemos para vivir en sociedad, en comunidad, de una forma amable y sostenible, ¿sí? Y sin que nadie tenga que sufrir y todos podamos participar. Y te hago una pregunta, Ricardo, ¿se puede en este contexto, ¿cómo se logra en este contexto con este sistema lograrlo, digamos, generar un... estar en un terreno, poder tener casa propia, etcétera? ¿Cómo se logra eso? Esto se logra desde nosotros mismos y de la unión con otras personas, ¿no? Pero, el sistema en el que nos encontramos inmersos está generado por nosotros mismos. Y sería... Y es un poco fuerte, porque hasta las personas pueden decir, no, pero como yo estoy decidiendo de que, por ejemplo, no tengo casa, no tengo una casa propia como el grupo que tenemos que mucha gente estamos buscando cómo generar, no solamente tener un lugar propio, entre comillas, sino mejor, ¿no? Más amable, ¿no? Más humano. Seguro. Entonces, desde ese punto de vista, la unión consciente genera que podemos crear porque somos nosotros los que creamos este sistema. A ver, nosotros nacimos en una familia y en una sociedad en un país, por ejemplo, aquí de Argentina. Y bueno, yo ya nací, ya estaba la constitución, ya estaban las leyes, ya mi papá, mi mamá, el colegio, bla, bla, trabajo y listo, ¿no? Entonces, todo funciona, digo, si quiero, no hago nada y sigo así. Pero, ¿qué pasa si empezamos a buscar a ver esto? Aquí hay algo que no está bien equilibrado. Incluso desde la medicina que todavía sigue parcializada o segmentada, desde las leyes, como explicó el abogado que estaba hablando hace un ratito, que llegan a ser irrisorias, todo está como, estamos trabajando con sistemas sociales muy precarios y casi arcaicos, porque no, no, eso no ha evolucionado en el tiempo. Nosotros como humanos estamos evolucionando, nuestro pensamiento se está ampliando, podemos hablar cosas que quizás hace muchos años ni se pensaban a nivel sociológico, a nivel, digamos, social, a nivel, incluso, psicológico, se está llegando a terapias muy, muy revolucionarias, muy, muy ampliadas. Entonces, necesitamos que nuestra sociedad también evolucione a un paso más, ¿sí? Y esta necesidad de buscar un paso más, por ejemplo, lo hacemos en el grupo Quiero Mi Casa Propia, que es el nombre, ¿no? Pero el concepto real del grupo es cómo creamos un espacio nuevo de convivencia. Es fresco. ¿El doctor Federico te quiere preguntar algo? Ay, por favor, encantadísimo y es un honor. Bueno, muchas gracias. Muy interesante lo que planteás, me resuena en muchas formas, lo de la física cuántica, lo de trascender, y lo que entiendo que estás haciendo y que también me resuena mucho es la modificación del entorno, o sea, el entorno en el cual lo hemos creado convencional, en el cual estamos replanteando el tema de las leyes, la medicina y todo, incluso las instituciones en las cuales nos hemos crecido modifican por completo la conciencia, o sea, te hacen de alguna manera crear una percepción, ¿no? El entorno se traduce a nivel interno a través de los sensores, ¿no? De las emociones y todo lo que genera la señalización interna, entonces eso, por supuesto, que influye después tu forma de ver, tu forma de pensar, los propósitos que vas a tener, cómo te vas a relacionar después de que fuiste a la escuela, después de que fuiste a este trabajo, digamos, monótono o más o menos preestablecido, rutinario, entonces creo que lo que estás planteando, si entiendo bien, vos decime, es, digamos, una modificación del entorno para que eso también vaya en línea con el tipo de humano que queremos ser, con el tipo de persona que queremos ser y necesitamos que el entorno cambie para nosotros también cambiar y seguir modificándolo. Absolutamente, mire, incluso nosotros somos parte de la creación de ese entorno, porque somos parte, que este primer paso, que hasta, hasta niveles, digamos, mental, es sabernos que somos parte del entorno, somos parte, no somos un espectador y, de alguna forma, tenemos que ser el paso de tomar la responsabilidad. ¿Qué significa tomar la responsabilidad? Es decir, sabernos que somos parte de ese entorno, sabernos que nosotros tenemos que hacer lo necesario para estar mejor en este entorno. Es muy simple, es decir, queremos estar mejor, todo el mundo quiere vivir feliz y tranquilo, sin más drama de lo que venga, pero no crearnos más drama, nadie quiere más problemas. El tema es que para hacer eso se requiere de la responsabilidad de tomar en nuestras propias manos este entorno y entender que nuestra conciencia excede nuestra persona y está conectada con ese entorno y es parte de ese entorno. Voy a poner un pequeño detalle de lo que es la conciencia, para tener una idea desde este punto de vista, por favor, esto es un punto de vista, como estamos conversando. Todos nosotros estamos compuestos por millones de células. Imaginen que cada una de esas células tiene conciencia de ser y de sí misma, es decir, es un ser consciente. Muchas células, por ejemplo, del hígado, generan el órgano hígado. El órgano hígado es otro ser que vincula muchas conciencias que son todas sus células, que a su vez es parte de un ser vamos a llamar superior o nucleante, que es el cuerpo completo, donde están todos los órganos y todos conviven y interaccionan. Pero nosotros somos iguales a nivel de conciencia. Somos una conciencia individuo, pero somos parte de un grupo de conciencias que están íntimamente nucleados, tanto a nivel de conciencia como a nivel social. Entonces, somos parte de ese cuerpo unificado, mental, espiritual, espiritual, que es el grupo humano, se llame la Argentina, se llame el planeta Tierra, como deseen. El tema es que al saber que somos parte tenemos que entender que todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos, todo lo que decimos y hacemos, tiene una consecuencia e influye en el resto, aunque parezca absolutamente increíble, bueno, algo que voy a hacer eso va a influir a alguien que está en Salta, pero en realidad es así, porque tenemos una conciencia de grupo, que no es el inconsciente colectivo, sino que es el consciente colectivo, que también es como si quisiéramos decir otro ser. También a nivel de física cuántica se puede hablar de energías y frecuencias, pasar la conciencia a una frecuencia, cada persona tiene una frecuencia determinada por su vibración interna que se expresa hacia el exterior y la suma de frecuencias o conciencias generan un armónico, otra frecuencia. Ahora, todo esto a niveles científicos se está estudiando y nosotros necesitamos aplicar en nuestra realidad, en nuestro entorno, esto, tenemos que aplicar lo que hemos entendido, lo que venimos comprendiendo, por ejemplo, hace un rato se estaba hablando de Dr. Hammer, una maravilla un doctor que fue estudiando cómo los traumas y problemas se impactan en los órganos y cómo gran parte, si no todas, las enfermedades tienen un origen psicológico o de traumas o de problemas no resueltos, es impresionante esta filosofía porque vincula la parte emocional y de conciencia o el espíritu o la energía con el físico y que eso es lo que es ahora lo que yo de alguna forma llamo el nombre nuevo que es esa comprensión de una integridad de todos nuestros cuerpos de toda nuestra conciencia ampliada. ¿Cómo crees vos que la mejor manera de lograr ese conocimiento a nivel de crear una comunidad o un poco tu proyecto va de eso de generar espacios de capacitación de ir a las instituciones rígidas por ahí a tratar de también concientizar o cómo lo ves factible en el plano territorial actual? Hay una necesidad imperiosa de muchísimas personas lo digan o no lo digan algunos ya lo están expresando y muchos lo están pensando porque estamos viviendo en momentos muy especiales ¿sí? a nivel esotérico se habla de que estos momentos son donde el universo y nosotros como planeta estamos en una transición que es real pero más allá de entrar en lo esotérico o en lo energético puramente estamos en un momento clave para la humanidad ¿sí? muy muy importante y es un momento de evolución la evolución necesita un compromiso y es un es crecer ¿no? generalmente no es fácil crecer porque todo lleva un esfuerzo y un sufrimiento se podría decir entre comillas pero pongámoslo esfuerzo ese esfuerzo de crecer y querer ser mejores es querer vivir mejor solamente tan sencillo como que buscar y buscamos muchos de una forma u otra vivir mejor es decir vivir tranquilos poder convivir con los demás sin tanto drama ¿no? sin tantas limitaciones que nos hemos llenado de leyes y limitaciones que al final solo han hecho esto limitar nuestro campo de acción nuestra capacidad de expresarnos y de interactuar ¿sí? entonces por ejemplo creando comunidades es una de las ideas porque esto se puede hacer incluso donde estamos en las ciudades pero está todo tan armado de cierta manera que aparentemente uno de los caminos que encontramos es proponer crear espacios nuevos que también sean físicos ¿sí? físicos mentales psicológicos espirituales este espacio es la convivencia con otras personas con otras familias con todos los que se quieran sumar con estas ganas de poder dar lo mejor de nosotros mismos sin límites más allá de lo necesario para poder convivir es decir tiene que haber un orden siempre porque si no se llega a lo que se podría denominar una anarquía absoluta donde no hay ningún orden ni concierto y bueno son solo individuos agrupados en un montón tenemos que ponerle inteligencia si la tenemos tenemos que ponerle sentimientos que los tenemos y tenemos que sentirnos partners que ya lo somos somos parte de una sociedad bueno crear esos ámbitos por ejemplo en ecualdeas o en barrios soberanos que le llamamos le llamamos así para tratar de ser soberanos de nosotros mismos hay un concepto muy importante que es somos parte de un todo ¿no? vamos a llamarlo nuclearlo ahora país argentina ¿no? pero somos todos argentinos pero también somos parte de no somos argentinos bueno que y disculpen que no quiero entrar en política pero es un ejemplo a nivel sociológico ¿no? que se encargue el presidente que se encarguen los ministros que se encargue el intendente y yo voto y listo ya está entonces estamos delegando toda nuestra responsabilidad de actuar en ese conjunto humano a terceros digamos que hasta ahora funcionó más o menos ustedes entenderán que no funcionó muy bien pero llegamos hasta aquí el tema es que ahora tenemos que crear algo mejor ¿sí? yo soy parte de un consejo porque hemos entendido que una forma muy inteligente que se usaba y se utiliza en culturas anteriores o más antiguas o pueblos originarios es el formato de consejos donde no hay un presidente o un diputado sino que hay un consejo las personas con más capacidad más comprensión más experiencia sabiduría o como se llame se juntan para tomar decisiones bueno deseamos crear por ejemplo en estos barrios soberanos consejos o grupos de personas que tratemos de tomar las decisiones de la forma más armoniosa posible e integrando la opinión de todos pero directa real ¿sí? no por solamente un voto que hoy llega a ser algo casi simbólico y lamentablemente se transforma en depositar en otros nuestra propia responsabilidad lamentablemente en eso se ha transformado en estos momentos nosotros hemos delegado toda la responsabilidad de las decisiones del grupo humano a terceros ¿sí? así nos va si no nos está yendo muy bien algo hay que cambiar entonces en esa búsqueda que eso no significa romper lo anterior y decir que esto es malo o esto es bueno sino que a ver pongamos nuestro seso nuestra inteligencia nuestra comprensión nuestro sentimiento en ser parte y tomar la responsabilidad a ver somos parte si queremos que esto mejore tenemos que arremangarnos y hacer algo Ricardo ya tenemos que ir dejando pero mira justo leo abro el diario acá la capital de Rosario el diario más leído acá y dice hablando de soberanía de vivienda a un baño de realidad inquilinos vuelven a las calles por las exorbitantes subas en la renovación de contratos convocan a una nueva concentración este lunes a las 17 horas en Plaza Pringles para reclamar la intervención del Estado en el mercado inmobiliario entonces están con los carteles la vivienda es un derecho vivienda para vivir no para especular inquilinos agrupados o sea gente que está lógicamente reclamando por las necesidades que tienen que tenemos yo también alquilo y acá hay una salida diferente en esto de ser de ser soberano comprometerse salir de lo que es el lucro inmobiliario o sea ojalá que esto llegue a muchísima más gente no porque es como bueno ahí viene algo sumamente importante voy a tratar de ser rápido porque sé que ya queda poquito tiempo si queda poco tiempo el zoom si si el concepto de propiedad como tenemos hasta hoy el concepto de alguien especula porque el que está especulando con alquilar más caro porque por ahí lo necesita o piensa que lo necesita está sobrepuesto a la necesidad de alguien que tiene de vivir y sin embargo si lo trasladamos a los alimentos estamos en la misma situación más acá en argentina vas a comprar comida y la medicina y en todo ámbito parece que cada vez todo está más caro y digo pero es absurdo porque incluso las leyes económicas que tenemos son totalmente absurdas porque se llama se dice ley de mercado y el mercado somos nosotros y somos nosotros los que subimos los precios no 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 acá hay algo que no va porque suben los precios de los alquileres porque el que alquila quiere recibir más plata para estar seguro que le va a alcanzar para vivir pero es una cadena y se ha hecho un círculo tan feo tan tan brusco que las personas dicen ¿cómo hago? necesito alquilar porque tengo que vivir en algún lado y y ahora me suben los alquileres ¿a dónde voy? ¿a una plaza? o o buscar bueno estamos buscando alternativas buscar por ejemplo terrenos que podamos definir o o que podamos rentar entre todos y en ese lugar a construir algo comprar entre todo un terreno y construir ahí algo nuevo pero hay un tema incluso que estamos estudiando a nivel de las leyes porque no podés ir a cualquier lado a construir algo así porque si tiene que haber una programación pero lo estamos haciendo con arquitectos y todo es decir ¿cómo hacemos un lugar que sea que tenga servicios básicos pero que podamos gestionarlo nosotros para que no depender de que por ejemplo la provincia traiga el agua corriente traiga el sistema eléctrico porque una de las cosas que se define en nuestro territorio nacional es para que un lugar sea habitable tiene que tener servicios entonces estamos en el tira y afloja de que el territorio está porque la Argentina es enorme enorme y está vacía directamente vacía estamos todos agrupados o en Rosario o en Buenos Aires o en Córdoba y cuatro o cinco lugares más y el país está vacío pero todo cementado con algunas divisiones de propiedades y que está bien y hay algo ya digamos concreto de estar en un espacio ya tienen localizado un espacio físico están trabajando o cómo va ese proyecto tenemos varios varios ubicados se está estudiando ya les digo o alquilar entre todos un lugar para armar en ese un lugar grande para armar 30 o 300 familias lo que se pueda tenemos más de un lugar en Córdoba tenemos buscando en San Luis en Neuquén tenemos varios sitios y se está estudiando cómo acercarnos de la forma más sostenible y potable porque lo bueno es que la unión de muchas personas de muchas familias de mucha gente generan quizás una posibilidad que de forma individual es virtualmente imposible entonces en esa unión estamos buscando si hay varios les invito quien quiera participar el grupo se llama Quiero mi casa propia en Telegram estamos en Telegram estamos en Telegram estamos en WhatsApp pasamos después los contactos Barrios Soberanos tiene muchos nombres pero lo más importante es esto queremos vivir mejor tranquilos de forma amable y ayudarnos entre todos porque al final somos un grupo humano tratando de convivir nada más ni nada menos y se puede porque no se requiere nada más que ponernos de acuerdo aquí adentro todo lo demás se adecua a esto una última pregunta Ricardo nosotros adecuamos en el entorno disculpadme te molesto se apasionó ¿cómo ves la cuestión de la salud? ¿cómo crees que se puede resolver mejor en este entorno nuevo en este nuevo contexto? ¿cómo crees la mejor manera de tener autonomía sanitaria? ¿cómo lo visualizas a eso? eso es eso es impresionantemente posible hay tecnología totalmente que es buena hay medicina antigua que hasta por ejemplo los mismos egipcios está comprobado que tenían un antibiótico natural a base de la plata y hay mil mil formas la farmacopea que se utiliza hoy viene de las plantas es decir hay mil maneras que sin descartar los avances que se han logrado porque cuando hay una emergencia como hoy estaban hablando y llegas a una clínica que te arreglen el brazo o te paren la hemorragia y por favor no vamos a ser tan tontos de evitar los avances reales buenos pero sin embargo utilizar lo bueno y asociar todo lo que es holístico que existe desde milenios y que tiene que asociarse porque somos esa integración del físico el mental y el espiritual las personas se pueden incluso curar como Hammer explicó desde un punto de vista psicológico puede incluso revertir hasta un cáncer y se ha visto que es posible entonces no quiere decir que toda la medicina sea dañina pero si hay que adaptarla y mejorarla e integrarla a toda esta visión más ampliada no sé si esto más o menos si 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 Ricardo nos tenemos que despedir porque llegó el otro invitado al piso pero te agradecemos un montón para hablar hay mucho y les agradezco estos minutos muchísimas gracias espero que a alguien le haya quedado algo o al menos un sabor de que podemos hacer algo si si eso se quedó manifiesto y ese entusiasmo y después vamos a viralizar esto lo subimos en breve te lo mando y vamos para adelante así que un fuerte abrazo y muchas gracias un gusto grande excelente la radio y todo esto gracias Ricardo muchas gracias seguimos luego entonces venga lo que venga Chau chau Gracias por ver el video.